Muy buenos días, mi nombre es Christian Buscovich, yo soy médico de la unidad de calería laboral de la Mutual de Seguridad y quería hablarles de aquellos aspectos que ha estado siempre preocupado en la Mutual, pero que ha querido ampliar en una perspectiva que integre toda aquella dimensión de las personas trabajadoras que afectan su vida personal, tanto en su salud mental, física como social. Esta unidad llamada calidad de vida tiene que ver con aquellos aspectos que van a vivenciar las personas en el curso de su vida y que necesariamente también van a afectar el espacio laboral. Nosotros hacemos el señalamiento de que eso se traduce en una alteración en la aptitud laboral, es decir, las condiciones necesarias para ejercer una función. Hoy día, nuestro universo de personas está sufriendo una serie de problemáticas de salud que se definen como enfermedades no transmisibles y que son productos fundamentalmente de los estilos de vida y las conductas. Mutual de Seguridad, a través de la unidad de calidad de vida, ha diseñado un programa que llamamos Empresas Saludables, que pretende promover dentro de las organizaciones prácticas, contextos y condiciones para que las personas puedan abordar eficientemente los problemas que afectan su salud. En este contexto, Mutual ha considerado necesario que las empresas revisen qué papel juegan estos problemas en sus objetivos organizacionales. Hoy día sabemos que en Chile hay alrededor de 5 millones de días de licencias anuales. Sabemos que el 30% de las personas que trabajan tienen algún problema metabólico. Entre un 10 y un 15% consume alcohol de modo problemático. Un 11% usa drogas ilegales. El estrés ha sido considerado prácticamente una epidemia en los últimos años. Todas estas condiciones no solo van a afectar la vida personal y familiar, van a afectar los proyectos organizacionales. 3.000 millones de dólares se pierden anualmente en relación a consumo de alcohol y el trabajo. Una fracción menor de eso tiene que ver con las soluciones de salud y el resto, la mayor proporción, tiene que ver con pérdidas productivas. Los programas de calidad de vida promovidos por la Mutual de Seguridad instalan dentro de la organización un modelo de gestión de la calidad de vida que permite estar abordando de modo persistente y permanente con recursos de la propia organización los problemas enfrentados por las personas en esta dimensión de su vida habitual. Creemos que una acción de este tipo no solamente representa un abordaje de beneficios para el personal, sino también una inversión para la propia organización al rentabilizar su mejor capital, las personas. Esta es una estrategia que implica obtener beneficios no solamente económicos, sino que sociales. Se obtiene mayor adherencia, mayor productividad, mayor sentido de pertenencia, mayor identificación con la organización. Cuando uno, una empresa pequeña, tiene un número de trabajadores de 10, 11 o 5, lo que le pase en la vida personal a cada una de esas personas no es algo que pueda ser indiferente a la organización. Puede faltar una persona por un problema del ánimo, por un problema de uso de drogas, por un problema metabólico. El crear condiciones para que esa persona tome acciones personales en el ámbito de sus estilos de vida, ya sea una alimentación saludable, una actividad física de mayor intensidad, dejar de consumir tabaco o dejar de usar alcohol, son recursos que pueden efectivamente lograr los objetivos que la mutual se ha planteado. Y estos son el bienestar, la seguridad, la felicidad y la productividad de nuestras empresas y de nuestras personas trabajadoras. Muchas gracias.